Dice por ahí la leyenda que en esta zona y sobre todo de aquel lado de la oscuridad sale en la noche una persona que atraca, que atraca a la gente, que abusa de la gente, que abusa de las mujeres, es un lugar sumamente peligroso. Este lugar donde yo estoy ahorita es un cruce que divide dos alcaldías. Ya vieron ese camión que se paró porque yo creo que a ellos los han atracado, les quitan lo que viene siendo su mercancía, lo que viene siendo sus cosas y tienen que pararse. Este recorrido yo lo vengo haciendo aquí en este lugar donde aún me falta mucho por caminar. Pero, repito, yo que estoy curado de espanto y he pasado por muchas cosas malas, no me espanta, no me asusta. Lo único que me puede asustar a mí viene siendo lo que es, lo que todo el mundo vamos a pasar, que sería el estar allá arriba. Y no precisamente del poste, sino a donde todo el mundo vamos a ir en algún momento.